Buenas tardes, quería contarles que no es esta presentación técnica de cómo funciona, no es una presentación técnica sobre el funcionamiento de la red y de la construcción, es más bien contarles en qué está interesado ISO, cuáles son las preocupaciones que tiene y las oportunidades que vemos para que los que también lo den con interés se acerquen a ISO para trabajar con nosotros y analizar juntos el impacto que puede tener. Hay un paper que se está terminando que tiene en detalle las cosas que voy a presentar ahora. Es un paper que se creó en reuniones con cada uno de los proveedores de este servicio, con consultas a la comunidad y ahora está en la etapa final de publicación, así que lo van a haber publicado pronto. que van a poder ver ahí más o menos lo mismo que yo voy a presentar acá, pero el objetivo es que sea el primer documento de trabajo para ir profundizando y tener una posición un poco más sólida y formada, tanto para aprovecharlo y usarlo en los lugares donde realmente es un complemento muy bueno y estar atento a todas las complicaciones que puede traer, no para bloquearlo, sino para tratar de evitar o reducir al máximo el impacto. En ISOC elegimos cada año pocos proyectos, entre 6 y 10, según el año, y tratamos de concentrarnos en cosas que nos parezcan realmente importantes. Y esto parece un tema más, porque ISOC, habiendo tantos temas interesantes en internet, lo considera entre las 8 o 10 cosas más importantes para el año. Bueno, creemos que es un cambio muy disruptivo el servicio con satélites de órbita baja. Muchos aquí usamos servicios satelitales, operamos redes con servicios satelitales. Ustedes recuerdan, usaron servicios satelitales que usaron a cualquier lugar, eran más de 500 milisegundos. Hablar por teléfono o hacer Skype o cualquier servicio de voz era esperar, porque tardaba en llegar a lo que decíamos. Y si tratábamos de tener una conversación como tenemos habitualmente, nos utilizábamos. Había un montón de cosas que el delay, que la latencia afectaban a la calidad de la experiencia de internet, que hacían que no fuera tan conveniente para internet. Mucho menos ahora, ¿no? Para que hay inmersos que usamos ahora. Para que hay inmersos que usamos ahora, sería imposible hacerlo así. La razón es que los satélites que usábamos son satélites que estaban a 36.000 kilómetros de distancia. Y eso es para que el satélite vaya a la misma velocidad que la Tierra, y nos podamos poner una antena y vemos a los satélites siempre en el mismo lugar. El satélite a esa velocidad compensa nuestro estupado con la gravidad de la Tierra, va a la velocidad justa para no tener que agarrar combustible. tratando de alejarse, pero por otro lado, va justo a la velocidad que hace que nuestra antena siempre lo vea en el mismo lugar. Está perfectamente alineado y en un lugar que no tiene que gastar combustible para reposicionarse. Eso está muy bien, pero son 36.000 kilómetros, tiene que volar un paquete y bajar después para llegar al otro punto. Arruina muchísimos servicios de internet. Esto obviamente siempre fue un problema reconocido y se trató desde hace mucho de utilizar satélites más bajos, con diferentes éxitos, con diferentes sucesos. Para muchas cosas funcionan bien. Los satélites se van más bajos, se quieren más rápido. El hecho de estar más cerca de la Tierra y sufrir más la gravedad. El hecho de que vayan más rápido hace que el satélite se mueva, entonces el satélite va a pasar por arriba nuestro. Los satélites de orden trabajan, si lo pudiéramos ver, están moviéndose todo el tiempo. O sea, ahí o hay una antena que se mueve y lo sigue, o hay antenas que se llaman spaceship array, que lo que hacen es que electrónicamente pueden ir acomodándose, compensando las paces para que tengan la ganancia que tienen que tener a medida que se va moviendo el satélite. Y la antena en ese caso puede ser plana, o apuesta siempre en el mismo lugar, y electrónicamente va consiguiendo ese efecto de seguir al satélite. Cuando el satélite se fue, va y agarra el otro. De esa manera, aunque el satélite se mueva, porque está muy bajo, la antena compensa esa movilidad electrónicamente. Esto, como decía antes, se intentó varias veces, no sé si recuerdan en los noventa, Global Star, Teledesic, intentaron, largaron satélites y por diferentes razones el negocio no funcionó. El servicio funcionaba. No podía tener internet, los dispositivos móviles eran los que funcionaban, que funcionan todavía, pero todavía las antenas no eran tan buenas, era costoso producir los dispositivos estos que van en tierra, construir los satélites era costoso, largar los cohetes para poner los satélites en órbita era mucho más caro el servicio. Y casi todas esas cosas en los últimos años se fueron solucionando. Ahora todo el tiempo salen cohetes al espacio, salieron 52 satélites a Starlink. Y están así saliendo todo el tiempo. Y unos días antes, Starlink a veces había mandado otro cohete con otras cosas, unas personas. Es como un terminal de ovnis. Ahora ese servicio es algo como un comódico. Y es mucho más accesible para la constelación poner los satélites en órbita. Los CPE ahora, el servicio de Starlink, el CPE sale 500 dólares. Es caro o 600 dólares. Es caro, pero no es 8.000 o 10.000 como era. Todas esas cosas hacen que ahora, aunque los intentos anteriores como negocios fracasaron, ahora parece que no van a fracasar. Ahora parece que va a ser una realidad. Si tenemos un satélite a 500 kilómetros o 600 kilómetros son decenas de milisegundos. No son cientos de milisegundos. Y en muchas comparaciones que han hecho de servicio, a veces es menor el delay, menor la latencia por la constelación, por los satélites estos, que por los caminos que tienen que ir de fibra pasando por muchos routers, recorridos de fibra que van por carreteras, que tienen muchos más kilómetros. Entonces está dando la curiosidad que a veces hasta le ganan a una red terrestre cuando tienen que pasar por varios proveedores, en algunas situaciones raras, pero hasta terminan funcionando en una red terrestre. Entonces hay que prestar atención porque al tener la red en el espacio, las oportunidades de tener costos bajos para desplegar esas redes en un espacio, las oportunidades para Internet parecen muy grandes. Esto está actualizado muy recientemente, hoy en la mañana, y esos son todos los satélites que están ahora dando vueltas. Por supuesto, no solamente son los que son para Internet, hay muchos otros que están más o menos de esa altura entre 500, entre 500 y 3 veleos, hasta 2.000 que se considera. Pueden preguntarme cualquier cosa sobre satélites, bien en profundidad, cosas bien técnicas, que yo conozco a alguien en la audiencia que sabe mucho sobre eso. que es un Gustavo Mercado que está sentado ahí, tiró sus satélites y no va a poder contestar todo. Entonces primero por las oportunidades que ven. No veo timer, pero al menos me quedan. Bueno, las oportunidades. Obviamente para los consumidores finales que den un servicio que sea no muy costoso, y que funcionen bien, es muy obvio. Para todos esos centros comunitarios, bibliotecas, puntos de Internet, telecentros que tenemos en nuestra región, que a veces los pequeños pueblos o las comunidades no tienen acceso a Internet, pero van a la iglesia, o van al telecentro, o van a la biblioteca o a la escuela, eso es una fantástica solución, porque el Estado o los vecinos en una red comunitaria pueden pagar el servicio y dar conectividad muy fácil. Algo que antes les costaba 1000 dólares por mes, ahora les va a costar 100. Entonces es una super oportunidad. Y nos agrega la posibilidad de tener conexiones y servicios adicionales a lo que tenemos ahora. Para residencias es muy conveniente. Las preocupaciones, bueno, todavía no son sostenibles estas empresas, no sabemos si ese va a ser el precio que se va a mantener. Sería bueno que sea accesible, no porque está subsidiado y quieren romper el mercado, sino porque es algo que funciona así como negocio. No generar más expectativas solo para ser primeros y ocupar lugar en el espacio. Y relacionado con eso, como comunidad internacional estar atentos a que puede haber, o que debería haber muchos otros casos de éxito como el de Starlink para que haya competencias y no monopolicen el espacio. Y estar atentos a los casos donde es la solución para todos los problemas y rápidamente se despliegan estos servicios y a veces afectan cosas por actuar rápidamente. Hay muchas discusiones en temas de regulación. Porque como es nuevo, están todavía acordándose en forma internacional las cosas y para satélites muchas cosas se abocan. Todas las cosas se hacen en UIT, pero el miembro de UIT es el Estado. Entonces el proveedor satelital tiene que negociar con su Estado, que es el que después lo representa en la UIT. Pero entonces aparecen los problemas geopolíticos ahí, porque UIT es una organización global en la que las decisiones se toman por los estados, por los gobiernos, ¿no? Los temas de espectro también son un problema en la discusión actualmente y hay que estar atentos. Quienes trabajen en gobiernos o colaboren con gobiernos, que sean consultores de gobiernos, por un lado, ayudarlos a tomar decisiones que permitan aprovecharlos, pero por otro lado, estar seguros que estos operadores van cumpliendo con las reglamentaciones, regulaciones y procesos de cada país. Hay que estar muy atentos a la responsabilidad que tienen las empresas por todo lo que están tirando al espacio y que en algún momento hay que decomisarlo, hay que apagarlo, hay que correglarlo, a dónde van toda esa basura espacial, que la saquen de órbita, pero de una forma coordinada, para que no afecte a los astrónomos, a todos los otros que quieren usar esas órbitas. Y como decía, coordinar bien el uso del espectro, porque aunque sea un servicio global que está pasando por todos lados, cada país es la autoridad del uso del espectro de ese país. Así que además de tener esa coordinación global, tiene que arreglar en cada país el uso de las frecuencias. A nivel de tecnología, son aparentemente, hasta ahora, muy buenas noticias. Sin embargo, sería bueno, por ejemplo, que en la parte de interoperabilidad y estándares abiertos sean respetuosos, si es posible compartir infraestructura de alguna forma que sean abiertos sus redes, y eventualmente tal vez ya están hablando de algún tipo de ruteo entre órbitas. Yo no lo mencioné, pero ya están haciendo ruteo entre satélites, usando láser. Estos servicios bajan del satélite que yo me conecto a un gateway que está bajo el mismo cono del satélite. Sin embargo, hay lugares como la Antártida y Malvinas, lugares donde no hay gateway cerca, y ahora ya tienen la posibilidad de conectarse por láser unos con otros para llegar al gateway que está acercándose. Poco a poco, empiezan a formar una red que hasta ahora no lo hacía. Y bueno, los temas de privacidad y seguridad que estamos siempre preocupados en ISOC, y hay muchas incertidumbres, ¿no? Entonces, para eso es este paper. Como hay muchas incertidumbres, todos estamos aprendiendo y siguiéndolo con curiosidad, pero a la vez vemos que impactan muchísimas cosas en regulación, en temas técnicos, en coordinación entre las empresas. Hay que estar atentos a que no se forme un monopolio o un monopolio. Es que nos interesa que más gente conozca sobre esto que está ocurriendo y que se acerquen a ISOC si tienen comentarios o alguna posición. Esto lo voy a pasar muy rápido. Hicimos el análisis de impacto. Usamos una herramienta que desarrollamos en ISOC, que llamamos IWN, que es a las características críticas de Internet. Tratamos de ver cómo afectan las cosas. No lo voy a pasar ahora y no lo voy a explicar porque prefiero dedicar tiempo a las preguntas. Y creo que, sí, en el momento de preguntas. Así que, con la ayuda de mi amigo Gustavo, voy a contestar las preguntas que tienen. Buenas tardes, Wesley de Paraguay. Muy buena presentación, Cristian. Una pregunta del punto de vista de ISOC. Sabemos que la mayoría de los CISPs, obviamente, tienen trabajado para la inclusión digital en los países de nuestra región. Entonces, ¿crees tú, bajo el punto de vista de ISOC, que esa clase de satélite de baja órbita pueda así dar una flexibilidad para que las personas que todavía no puedan ser conectadas, sabemos que hay muchas dificultades en lugares que son alejados, que no hay disponibilidad de fibra óptica. Creo que esa sea la solución. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cuál es en un escenario imaginario que un determinado país prohiba que estos satélites puedan operar allí? ¿Cómo actuaría ISOC en esa cuestión? Voy a empezar por la segunda pregunta. En realidad, nosotros no actuamos ni a favor ni en contra de los países. Nuestra responsabilidad es con Internet. Entonces, no vamos a tomar posición cuando hay un problema político. Ni siquiera tomamos posición con la conveniencia de promover una tecnología como esta. Nosotros vemos que es algo disruptivo y lo vemos con atención porque, por ejemplo, para conectar a los no conectados en esos lugares aislados donde hay a veces pequeños ISPs pero que no pueden hacer tanto esfuerzo para llegar a algunos lugares, eso parece una solución simple. Tal vez para esos lugares tan aislados el costo es alto, pero para un ISP tal vez pueden encontrar la forma de aprovecharlo y compartirlo. Ahí la creatividad que tienen los pequeños ISPs pueden hacer de esto una herramienta fantástica. No quiero que el mensaje sea que ISOC apoya los servicios de satélites de órbita baja porque son buenos para lo que sea. No, no es eso. Este es un tema que nos parece que tiene impacto y nos preocupa mucho. Pero vemos las oportunidades que usted colocó en la primera pregunta. Hola, Douglas. Yo voy a hacer una pregunta que, en realidad, es más una provocación para reflexión. Si no me engano, inspiró en el final de 2020 una draft de RFC, donde ella acabó se inspirando porque ella focava en un roteamiento baseado en performance. Latencia, perda de pacote, o sea, un complemento para el BGP para que a gente pudesse hacer esto. En mi cabeza esto tiene todo a ver. ¿Por qué? Porque va a llegar a un punto en que va a salir de Venezuela, para llegar a Miami, va a ser más fácil que usted vá por satélite, más rápido y más va a tener una limitación de banda. Entonces, ¿será que nosotros estamos yo? Yo, sinceramente, no me siento preparado para lidar con este tipo de roteamiento. Mesmo que el odismo, mismo que el destino, un protocolo diferente, que está por aquí y por allá. Este es un punto. Y, complementariamente a este, tenemos un negocio llamado Software Defined One, O que cada uno de nosotros tiene en el bolso una pieza que va a tener que escoger si va por los satélites o si va por la red de celular. Y también me asusta un poco esto desde el punto de vista técnico. Cuanto esto va a ser complicado. No es una pregunta, es solo una colocación. Me gustaría que se fizesse comentarios para eso. Voy a contestar otra vez la segunda. Primero, puede ser complicado, pero es un tema complicado para la definición de los protocolos y la solución técnica que se hace en el IETF y le encontrarán solución a esos desafíos técnicos. Con respecto a la primera pregunta, ese grupo de trabajo que se discontinuó, hubo un BOF en el IETF anterior que se está creando ahora, un grupo de trabajo que es TSB, que justamente retoma ese problema de una red desde que el gas desaparece y aparecen, en el caso de los leos, o va a ser el caso de los autos que van conectando y desconectando. Vuelve a ser una necesidad, solucionar el problema de una red que va cambiando todo el tiempo. Había desaparecido con la fundera, pero ahora vuelve. Y ese grupo de trabajo está ahora justamente armando el charter. Y es un muy buen momento para meterse en la lista y proponer casos sin que faltara alguno. No recuerdo exactamente el nombre del grupo, pero es algo parecido a TSB. Si no, mira los BOFs. Gracias, gracias. Muy bien, tenemos alguna pregunta más para Cristian, en la sala virtual, ¿no? Nada más. Bien, perfecto, nos despedimos. Cristian, muchísimas gracias, un aplauso para él. Una salva de palmas para Cristian.